¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es la primera vez que la usamos de apertura, ¿no? O sea, la mostramos la otra vez, pero no la usamos de apertura. Le habíamos mostrado que lo habías hecho en diferentes ritmos. Y esta era una de las aperturas, la más heavy, por decirlo de alguna forma. Sí, sí, sí. Bien. Ya me voy a acordar, ya me voy a acordar. Y creo que la banda es mexicana. Si no es donde canta la chica esta, ya me voy a acordar, ya me voy a acordar. Acaramelados, ¿no? ¿Cómo era? A Terciopelados. A Terciopelados. Me parece que es de esa banda, pero bueno, no importa. Ya lo vamos a encontrar a la vuelta. Dije, acaramelados, ¿de dónde saqué? Acaramelados. Y bueno, me pinta. Soy un dulce, en el fondo. En el fondo soy un dulce. Podemos usar una de las primeras IA que tuvimos todos, que era el... ¿Cómo se llamaba? El que reconocía. El que reconocía la... Entonces, y la que se parece. Claro, claro. No, no, no se parece. Hay un momento que es el mismo. Un riff que es igual. Bueno, recién escuchamos uno de los últimos temas que escuchamos, de los tuyos. Hay un... Creo que es de viejas locas o de piti. La voz pedí, eh, piti, viste. Guazones, bueno. Hay un... Yo estoy igual. Claro, por eso sí, yo no lo reconozco. Hay un punteo ahí que es de también una banda de los ochentas acá de Argentina. Es exacto igual. Pero de una banda mucho, mucho más light. Era de esto de la época de Pedro y Pablo y todo esto. Bueno, no importa. Más hipones. Re carajo. Sí. ¿Qué trajiste, Tonga? Bueno, primero vamos a hablar un poco... Nos había quedado colgado algo de Neuralink la semana pasada. Para recordar un poco, Neuralink es esta empresa... O sea, una de las tantas empresas del muchacho Elon Musk. Ajá. A donde el objetivo es conseguir una interfaz cerebro-computadora súper avanzada. Que ya habíamos hablado de unas personas cuadripléjicas que... Exactamente. Sí. Que actualmente este implante, de nuevo vamos a recordar un poquito, tiene el tamaño aproximado de una moneda con un montón de electrodos o pelitos, vamos a decir, que son... Sí, conexiones. Sí. Que van directamente a la corteza cerebral. Bien. Alguna de las cosas... A ver, estábamos hablando que hay solo... Hasta ahora es solo una persona, que solo el 15% de las conexiones siguen activas, que bueno, fueron descubriendo un montón de cosas. Tengamos en cuenta que no solo que es la primera vez que... Claro, estos son los primeros conejillos de India, los primeros incluso. No, y no solo eso, la máquina, porque no es una persona la que realiza la operación... Obvio, claro. Es tan delicado, tan perfecto, tiene que ser, claro. Y esta máquina la diseñaron para esto, o sea, no es que es una máquina que existía ya para hacer operaciones cerebrales, sino que la diseñaron exclusivamente. O sea, que no es solo evolucionar el chip, sino la herramienta para colocarlo también. Es un avance en varios frentes, digamos. Sí. Y bueno, lo que estábamos hablando es que hasta ahora la interfaz es una interfaz sola de salida de datos. O sea, funciona, la están usando como un mouse, se pretende que se use también como un teclado. El próximo paso es que no solo que, digamos, reciba datos, sino que el chip ingrese datos al cerebro. Ajá. ¿Sí? La idea es hacerlo... Vamos a hacer un servidor andante. Bueno. Ajá. Los experimentos que ya están haciendo en animales es justamente para generar imágenes. La idea es, las primeras que van a probar serían con personas invidentes, obviamente. Claro, claro. Dicen que lo que están generando hasta ahora es que están haciendo a animalitos que ya ven le hacen como que aparezca un píxel en su perifera. Algo diferente, claro, que les marque alguna diferencia. Entonces dice, bueno, lo primero que se va a obtener es la... La reacción. La reacción. Sí, y obviamente va a ir avanzando y dice que, bueno, probablemente las primeras personas que tengan estos implantes van a ver, dicen, imágenes muy similares a los que era el Atari, te acordás, algo totalmente pixelado. Sí, Super Mario, ya al principio. Y dice que después esto va a ir avanzando. Pero bueno, o sea, es... ¿Cuál es el límite que se va a conseguir con esto, no? No, pero aparte habla de otra cosa. Habla de lo que uno termina escuchando estos últimos tiempos con el tema de la inteligencia artificial es, moriremos todos, la matriz nos aplasta da, nos mataremos, mataremos a nuestros hijos, vos, viste, más o menos, es eso lo que escuchamos. Y ahora hay que mirar el otro lado, un sordo que pueda volver a escuchar, un ciego que pueda volver a ver... Sí, o esta persona que es cuadripléjica. Que puede volver a ser independiente, exactamente. Claro, esta persona que es cuadripléjica y que... A ver, obviamente, por ser el primer implantado con esto, pero hace streaming en Twitch, cuando videojuegos... Ya está haciendo moneda, claro. Bueno, acá, lo que hay que pensar, yo siempre me pongo a pensar algo. En mil... Yo voy a redondear las fechas, ¿no? Sí, sí, obviamente. En 1900 despegamos los pies de la Tierra. Sí. En 1900 subió un avioncito que voló seis segundos y llevó los primeros tantos. Sí. A los 70 años... Sí, menos. No, a los 70 años metimos un tipo a caminar en la Luna. Sí. ¿Entendés? Redondiemos. Sí, sí. Redondiemos, no, no. Sí, sí, está bien. Redondiemos, porque una cosa es mandar un cohete que dé vuelta y después caiga de acá, y otra es mandar un cohete allá, que después te saque de allá, te ponga en un lugar y te vuelve a atraer. Son muy diferentes las cosas. Por algo todavía no se volvió a hacer. 70 años, loco, pasaron. 70 años. Sí. Nada pasa en 70 años, o sea, en la humanidad. Ahora, ¿entendés? Antes los reinos duraban mil años. Sí. Y estamos hablando de prácticamente un poquito más de una vida humana, ¿no? Es una locura. Así que imaginate lo que puede llegar a ser esto con lo multiplicado que está ahora, la evolución, digamos, que hay un cálculo, ¿no? Que dicen que se duplica cada una determinada cantidad de años. Eso ya se rompió, ya dejó, no, es que se alcanzó el tope, o sea, el tope lógico era el MUR, ¿no era? No me acuerdo cómo se llamaba el... Bueno, la regla de MUR era que sí, cada 7, 8 meses se duplicaba el poder de procesamiento de los microchips. Eso, alcanzamos el límite, no está pasando más, ya no se cumple esa regla. No, ya terminó eso, ya quedó viejo. No, ya quedó viejo, no avanza, no se está duplicando cada 8 meses porque alcanzamos el límite de miniaturización. Ajá, claro, lo que queda es la cuántica, digamos ahora, el próximo paso. El próximo paso es la cuántica. Bueno, si con esta multiplicación de tiempos, o sea, de velocidad de tiempo, ¿sabés lo que puede llegar a tener un pleno desarrollo de estas cosas que se están menando ahora? 25 años. Menos. No, porque funcionen bien. O sea, que no empiezas a hacer burraco, burraco, ¿viste? Escuchame... ¿Te acordás que esta conversación la tuvimos con el auto autónomo que yo te decía? Son 25 años y se van a cumplir porque yo no me subo ni pedo un auto autónomo, a no ser que se adentro un circuito para probarlo, ¿viste? En China ya la mayoría de los taxis, en las ciudades grandes la mayoría de los taxis son autónomos. Y están llenos de accidentes. Sí, bueno, ese es otro tema. Claro, por eso te digo, por eso te digo, yo dije hasta que ande bien, hasta que ande bien. Los chinos son un poco laxos en cuanto a la seguridad de esas personas. Sí, no tienen mucho problema. ¿Cuántos murieron en el porro de accidentes de auto autónomos? 10.000, ¡ah! ¡Tenemos! No pasa nada. Pero bueno... Sí, va a ser una gran ayuda para un montón de gente que tiene problemas graves, realmente graves. Y no solo para eso, sino para mí realmente es el próximo salto evolutivo. Claro, obviamente que sí. ¿Alguna vez escuchaste la teoría del mono drogado? No, conocí a varios, pero sí. Sí, bueno, la teoría del mono drogado dice que cuál fue el salto evolutivo que tuvo los homínidos, digamos. Bajar del árbol, digamos. Sí, bajaron del árbol y que comieron honguitos, ¿sí? Hongos... Sí, raros. Raros. Hongos raros. Psicodélicos. Y que eso le abrió la mente lo suficiente como para que empezaran a comunicarse y demás. O sea, le agregaron un componente extra a su cerebrito. Sí, hablando del faso, dijo. Acá le vamos a agregar... O sea, ¿cuál va a ser el límite de lo que le podamos cargar? Meter adentro. Y está. Bueno, después, ¿quién va a controlar eso? Sí, ya es otra canción. Si tenemos miedo del celular... Sí, sí, es otra canción. No, porque, ¿sabés cuál es el...? Hay veces que uno piensa que está el pedo, a uno le cuesta dormir, después de una determinada cantidad de años, entonces empiezan a hacer ciertos análisis que en vigilia no los harían, ¿no? Y tal vez no será mejor un mundo donde nosotros no podamos interferir, porque no estamos viviendo, digamos, en el paradise. Bueno, hay unos cuantos libros... Eso es bastante filosófico, ¿no? Para esto, para mí, el que es el genio en cuanto a estos temas, digamos, y el que hizo los mejores planteos filosóficos y muchas de las cuestiones de robótica están basados en los libros de Isaac Asimov. Sí. Tiene muchos libros donde se hace justamente este planteo. ¿Qué pasa? ¿Dejamos a las máquinas que se hagan cargo o nos hacemos cargo nosotros, nos revelamos? Bueno, si les interesa el tema... O se revelan. O se revelan. Nos revelamos, se revelan, claro. Sí, por eso. Sí. Sí, Leo. Ahí hay otra cuestión, digamos, la mayoría... Sacando Asimov, Asimov, de nuevo, yo creo que es el que lo pensó de la mejor manera. La mayoría de la Terminator y demás, o Matrix, inclusive, donde la inteligencia artificial se revela. Creo que siempre fue hecho con el sesgo humano, digamos. Sí. Bueno, si nosotros como humanos... Obvio, lo escribimos nosotros. Ahora vamos a ver cuándo lo escriben ellos. Bueno, pero nosotros como humanos, siempre que fuimos superior a algo, conquistamos. Sí. Entonces pensamos que si una inteligencia artificial va a ser superior, nos va a conquistar. Y no sabemos cómo... Capaz que ya está mucho más allá de eso. O cómo piensa, o si realmente son... No lo sabemos. Eso es lo mismo cuando hablábamos. En mi época no eran las computadoras, sino que eran los marcianos. Exactamente. Eran los marcianos. Entonces decía, viste, el pensamiento... Yo le decía, negro, pero capaz que tienen un millón de años más que nosotros. Están mucho más allá de los pedos que tenemos nosotros en la cabeza, viste. Sí, sí. Entonces, bueno, esto es más o menos lo mismo. Vamos a abrir una puerta a no sabemos dónde. No sabemos qué. Esa es la realidad. No sabemos. Tal cual. Bueno, pero así como hablamos la vuelta pasada con la bomba atómica, decían, che, por ahí se quema la atmósfera y probale, negro, hay que avanzar. Sí, sí. Eso creo que es un poco de lo mismo. Sí, lo mismo, sí. Somos así. Sí. O sea, de hecho, el ser humano es así. Es curioso. Sí, bueno, el primer lo dijo que se subió a un barquito y dijo, que vamos a seguir... No, vamos para allá. Vamos. Claro. Que ni siquiera sabíamos si era muy para allá, porque no era muy preciso los sectantes, viste. No, no, no. Vamos para allá y salían para allá, viste. Así que sí, somos curiosos por suerte, ¿no? Exactamente. ¿Qué más tenías, Gastón? Bueno, y el próximo tema es que me lo había pedido la vuelta pasada, inteligencia artificial en WhatsApp, meta, bueno, meta y A. A ver, yo la semana pasada no lo traje porque todavía no lo tenía activado. Hice de todo para activar el WhatsApp beta, qué sé yo, para tener antes. Cuando lo tuve yo, lo tuvo todo el mundo. O sea, me hice un montón de manejes al pedo. Pero bueno, creo que ya todos más o menos lo tienen activado, tienen ese botoncito a donde pueden hacerle consulta, puede pedirle que genere imágenes. A ver, vamos a hablar un poco del modelo. Siempre hablamos de... Está un poco complicado todavía para hacerlo por voz. No lo probé directamente. Yo probé, sí, por eso. Y todavía tampoco tiene la opción de que uno le agregue cosas como tiene ChatGTP. O sea, no le podés subir una foto, no le podés subir un archivo. Todavía está limitado en eso. Claro, está limitado a solo interacción y no solo por WhatsApp. Porque a ver, de nuevo, lo que tenemos en WhatsApp es como una comunicación directa con el modelo que se llama Llama, Llama 3.1. Lo pueden acceder desde cualquier navegador. También pueden entrar a meta.ai y tienen más parecido, algo más parecido a ChatGTP. De nuevo, todavía la funcionalidad, recién esto está funcionando hace un poco más de tiempo en el resto del mundo. Recién llegó a Latinoamérica. ¿Qué novedades trae Llama respecto a ChatGTP? Bueno, acá hay OpenIA. De nuevo, siempre decimos es la que va a la vanguardia. El capo. El nombre de la empresa es OpenIA. O sea, hay inteligencia artificial abierta. Fue una idea desde un principio, dice Elon Musk, que fue uno de los motivos por lo que se fue de la empresa, porque anda a preguntar cómo funciona el modelo de OpenIA. Es más cerrado que una cajita negra. Peor que Windows, claro. Es una caja negra. Bueno, Llama, una cosa de loco. O sea, Meta, acordémonos que Meta es Facebook, Whatsapp, Instagram. A ver, tiene como una buena base de usuarios. De datos, digamos. Sí, una buena base. Y bueno, Llama es totalmente abierto. Es un lenguaje de código abierto. O sea, cualquiera puede toquetearlo y ver cómo funciona. Eso está muy bueno, la verdad. Sí. En teoría, de nuevo, si uno ve las publicaciones de Llama en su presentación, dice que es el más potente, el más rápido. No sé, acá ya de nuevo entramos en esa cuestión de las competencias entre los diferentes modelos. Las empresas y los modelos, claro. Pero sí vamos a ser conscientes de que Meta tiene una base de usuarios. A ver, vamos, si vemos las cinco redes sociales con más usuarios, Facebook es la primera con tres mil millones de usuarios. Segunda es YouTube con dos coma cinco mil millones de usuarios. Que también es de él, ¿no? No, esa es Google. Ah, esa es Google. Ah, cierto. Pero después viene... De la otra mitad, sí. Sí. Después viene WhatsApp e Instagram. O sea, de las cinco primeras, tres son de ellos. Así que tienen una base de usuarios fenomenal con lo que van a aprender y va a evolucionar muy rápido. Y de nuevo está bueno que sea de código abierto. Creo que... Bueno, vemos lo que pueden hacer los usuarios cuando hay código abierto ahí entre medio. Claro, lo que es Linux y todo lo que rodea Linux también. Cuando digo rodea, digo las aplicaciones, ¿no? O sea, vos estás acostumbrado a un micrososo Office. A veces es difícil hablar porque la gente no sabe que si lo usas gratis es que te lo estás robando. O sea, suena feo, pero es así. O sea, vos deberías pagarle a la empresa para usar... Bueno, sin embargo, hay editores como de texto, de planilla de cálculo, todo esto, que son tan o mejores que Microsoft Office y gratis. Absolutamente gratis. Sí, sí, sí. Y no solo gratis. Vos tenés una idea, si cabés de programación y todo esto, tenés una buena idea y lo acoplas a eso y se lo podés dar a todo el mundo gratis también. Eso es muy loco. También volvemos al tema filosófico, hablar del mundo abierto en la computación que es tan amplio, ¿no? Sí, bueno, por eso, o sea, de nuevo, cuando hago algo es gratis. A ver, con el software abierto, o sea, el software de código abierto funciona un poco diferente. Entonces, las empresas que más están haciendo... A ver, ¿a dónde es la fuerza grande del software de código abierto? ¿Vos lo sabés? Es toda la parte de servidores. Internet, el 90% de Internet funciona con software de código abierto. Entonces, hay empresas que realmente invierten mucho. Sí, pero ¿cómo te lo dan gratis? Y bueno, porque tienes un ingreso por otro lado, ¿sí? Después, yo siempre digo Blender, que empezó como un software para diseño 3D y ahora podés editar video. Tiene cuestiones de inteligencia artificial, es un software potentísimo. Lo están usando en Pixar, o sea, llegó al estándar de cine, se está usando para efectos especiales en cine y demás. Y es totalmente gratuito, cualquiera lo puede descargar y empezar a toquetear y aprender. Bueno, justamente detrás tiene empresas como Pixar, consiguió patrocinio por otro lado. Claro, después se van sumando las empresas que están monetizando, obviamente. Pero bueno, en cuanto a inteligencia artificial, dijimos OpenIA, si uno quiere todas las funcionalidades, hay que pagar. MetaIA es gratis. Siempre que algo es gratis, es porque el producto somos nosotros. Claro, claro, sabés cómo es. Yo tenía, había bajado, bueno, ya es tarde, capaz que para la semana que viene. Salió uno, y te iba a pedir ahí que lo veas, que nos comentes, que te lo voy a pasar ahora, si lo ves vos también, y podemos hablar la semana que viene. Y qué habla. Si quiero hacer algo de matemáticas, qué necesito, si quiero hacer algo con imágenes, qué programa, si tengo que hacer algo. Sí, todos los diferentes modelos, sí. Porque creo que si, por ejemplo, MetaIA para la parte de matemáticas funciona mejor que OpenIA. Bueno, después te lo paso, así lo vemos la semana que viene. Perfecto. Graciela, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.